Música 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 ¡Vamos, Goye! ¡Eso! ¡La gente se coloca en la ropa! ¡Vamos, Goye! ¡Eso! ¡Otra ala! Cuando estamos en tu barra reunidos todos casi por rato Cuando estamos en tu barra reunidos todos casi por rato Cuando que salga el tono yo tengo plástico y mucho más Sobre tu departamento comer y rico en ganadería Sobre tu departamento comer y rico en ganadería Tienes gran talento y ejecutores de melodía Pisa, sabana, y grazego Piso pa' tu juro Luz de la sabana Mét Tienes 건강 ¡Otra ala! ¡Otra ala! ¡Gracias! 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 ¡Qué demontra! Sigue en el cielo, de fuerza y gorra en el espacio Y no vienes los libros, aunque tomando medidas ¡Azulia! Es la terapia en tu hogar Y hoy en tu hogar, tienes tu hogar Nunca camina de la hogar Pero la vida te da Y la terapia en tu hogar Ay, tu hogar Nunca camina de la hogar Y la terapia en tu hogar Te da ¡Gracias! 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 Bueno, la gente se suele ¿Pero qué pasa? Se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día Como la noche y el día Que a mí me encanta decirlo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venrique, compañera! ¡Vamos! ¡Venrique, compañera! ¡Vamos! ¡Venrique! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Venrique, compañera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!